Música Bajo una mano del cielo y acariciando su pelo Rulo y señal de la cruz La acaricia de Jesús hizo posible el milagro Convirtió la red en tierra Del balón hizo palomas que aterrizaban su paz En la isla soledad, borrando una absurda guerra Judas no juega esta tarde, lo expulsaron por traidor Y once apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo Consultándole al Señor Y Jesús dijo me voy De tácticas ya no hablo pero un consejo le doy La pelota siempre al diez Que ocurrirá otro milagro El diez susurró a su oído, novia eterna ven conmigo Te llevaré de paseo Que no verá todo el mundo Y sabrán cuánto te quiero La pelota enamorada Blanca piel inmaculada Se entregaba sin pudor Pasó el ante tercio pelo De su eterno gran amor Y granas de baile comenzaba su paseo Sobre dosis de talento convertía a los rivales En el tatuas de cemento Gran amante por doquier Danza el diez con su mujer Caricia, besos, abrazos El diez haciendo el amor Y en los campos fue un corazón niejas de menta Sesarios, arrazos La pelota En el tatuas del dragón Delgado Barrado En el tatuas de names Dun MA inglés En el tatuas de maja De primordios En el tatuas Vene En el tatuas De cualquier De laorman En el tatuas En el tatu doen En el tatuas De la�� Rojo el sol gritaba gol, sus rayos brazos en alto y Jesucristo a los altos Festejaba la proeza del señor diez y su alteza Otro vuelo de palomas, raudo viaje hacia el sudeste Soberanía argentina, banderas blanquicelestes Adornan la gran Malvina, premio Nobel de la Paz Desde Mérgico a Fiorito, de Malvinas a Inglaterra Este loco diez bajito, lleno de risa en la tierra Yazgo de risa de madre, viendo en el diez al compadre Que me la risa latente, su risa en todas las fotos De los hijos combatientes Y Jesús dijo me voy, de táctica ya no hablo Pero un consejo le doy, la pelota siempre al pies Que ocurrirá otro mirado No, 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 no Gran amante por doquier Danza el diez con su mujer Caricia, besos, abrazos El diez haciendo el amor Y en un ramo con el corazón No, 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 no Por tu milagros a mano Y el milagro de tus pies Por tu milagros a mano Y el milagro de tus pies Muchas gracias Señor Dios Muchas gracias Señor Dios No, 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 no Y el milagro de tus pies No, 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 no No, 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 no